Y ahora sí, con la supervisión técnica de la Federación Asturiana de Boxeo, recibimos al señor Sala, árbitro profesional encargado de dirigir este duelo de boxeo profesional con el que vamos a cenar esta noche, aquí en el Visión Royal. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! En primer lugar, recibimos al hombre que llega desde la Comunidad Valenciana. Lo vamos a recibir como se merece, damas y caballeros, señoras y señores, la presentación es para Juan Francisco Padrón. ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! A recibir como se merece, damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señores, con todos ustedes, el Rocky de Miones, él es Arturo Suárez. ¡Gracias! Y le ponemos coordenadas a este combate profesional a la distancia de cuatro asaltos. A mi derecha, en el rincón rojo, lo tenemos a él, el hombre que nos visita desde el Cuy, Alicante, Comunidad Valenciana, vistiendo pantalón color negro con la cinturilla de color amarillo. Un peso en báscula de 88,3 kilos, asistido en su esquina por Vicente Fernández, damas y caballeros, él es Juan Francisco Arroyo. Y a mi izquierda, en el rincón azul, el hombre que toma la alternativa delante de todo su público, 86.600 para él, vistiendo pantalón color blanco, delante de toda su gente, asistido en su esquina por Juan Bayaneza, ahora sí, damas y caballeros, desde fieles y carácter del mundo, él es Amorio Rodríguez Suárez. 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 ¡Vamos Arturo! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! Tercera esgato. ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!